¿Qué es el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández? Para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome. En la transformación no es precandidato a la presidencia, porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña. No es corcho lata, presidente Adán. No está actuando de esa forma. Yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tiene que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad. Porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas, de que solo se impide que se manifiesten, que participen en los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Por ejemplo, hacen manifestaciones y dirigentes de partidos para que la gente no participe. Hay campañas y el INE no dice nada. Incluso aquí se comentó abiertamente el gobernador de Coahuila, del PRI, llamando a que nadie participara. Bueno, eso es no solo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no solo violatorio de la veda, sino es violatorio de la Constitución, del espíritu y de la letra de la Constitución. Y además, antidemocrático. O no. Quienes no están es que está complicado. a favor de que se lleve a cabo la revocación. Porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense. Los opositores quieren que yo me quede. Y por eso dicen que no participe. Es como kafkean. Porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar? En contra. Un buen demócrata, lo he dicho varias veces, no es el que está pensando solo en ganar. Siempre. Un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida. Que sea el pueblo el que mande. Que se le pregunte al pueblo. Que se establezca el hábito democrático. Eso es lo más importante. No quién gana. Si no, no hubiésemos nosotros comenzado con esta lucha. Imagínense cuando empezamos. No había cultura democrática. Predominaba un solo partido. Era un partido de Estado. Y ni modo que cuando fui primera vez candidato ya estaba yo pensando ¿en quién iba a ganar? En esas condiciones. El pueblo. Entonces, analizamos y decidimos de acuerdo a lo que más conviene al pueblo. Ahora estamos analizando no lo hemos descartado lo del horario del verano. para los que se levantaron hoy. Ayer y hoy de noche porque estamos haciendo un análisis si hay ahorros de energía y estamos también viendo si hay daños a la salud. y nada de que la bolsa de Nueva York sí hay que tomar en cuenta como dicen los tecnócratas esas variables pero hay que tomar en cuenta otras la salud todo y decidir qué nos conviene más. Entonces, en el caso de la inflación eso es lo que estamos analizando qué es lo que vamos a llevar a cabo y prepararnos que no nos agarre sin un plan petrolero. Entonces, cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía después de dejar su empleo irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada a su laboral labor anterior. Así está el Banco de México. Todos los que trabajan en el Banco de México terminan ahí a la banca privada o salen de la banca privada al Banco de México. una mezcolanza una inmoral promiscuidad política administrativa. entonces no estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma, o sea, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones. si es que ya nos este ofendieron por decirlo menos con estas prácticas confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados que no sean traidores a la patria que se rebelen que tengan la arrogancia de sentirse libres que la libertad no se implora la libertad se conquista que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges le preguntaron usted maestro que ha escrito los mejores ensayos los mejores poemas que es de los intelectuales más lúcidos no sólo de Argentina de América Latina del mundo que le gustaría llevarse cuando muera a su tumba que le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido y contestó esos pequeños momentos en que viví con arrojo los corruptos porque no hay otra palabra más clara lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo hablando en términos de trenes descarrilarnos pero no van a poder se planea investigar las concesiones que hasta el momento tienen con la o sea en municipios como solidaridad y en felipe carrillo puerto tienen desarrollos inmobiliarios que están destruyendo parte de la selva y el subsuelo y todo lo demás pero las siguen teniendo vigentes y no se va restar nada toda esa región fue tomada yo les comentaba de que Quintana Roo tiene que ver con una decisión de Porfirio Díaz para entregar grandes extensiones de tierras a sus allegados Quintana Roo pertenecía el territorio a Yucatán y con Porfirio Díaz se creó un nuevo territorio con las tierras de Yucatán no dijeron nada los hacendados yucatecos porque ellos estaban siendo beneficiados con el auge del Enequén y Porfirio Díaz les permitía tener esclavos que ya tomamos la decisión y que el 25% de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia el 25% de lo que estamos destinando a publicidad va a ser para los periodistas en general básicamente atención médica y pensión porque es también lamentable muchos que se dedican al periodismo terminan sin nada sin atención médica y queremos un periodista de fama también muy escuchados son los ídolos de personas como la senadora que este se han enriquecido mintiendo difamando eso es periodismo no eso no es periodismo también es un imperativo ético y vean el departamento hace unos días yo aquí comenté de que le cambiaba sus bienes por los míos si aceptara me iba a ayudar a rayar de dónde tanto 12 13 departamentos en la ciudad más departamento en Miami tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna que se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta quién se los ofreció y no sólo eso tiene mucho más mucho más ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto fue un compromiso que hicimos hemos enfrentado obstáculos pero hay voluntad para llegar al fondo yo lo comentaba hace unos días esto no les gusta a nuestros adversarios pero pues es cierto si no hubiésemos ganado si el pueblo no hubiese votado por el cambio verdadero ya hubiesen cerrado el caso de Yotinapa y hubiesen dado carpetazo pero como la gente votó por una transformación pues ahora este caso y otros se van a aclarar y si no se está viendo de manera aislada es conocer los móviles conocer quienes participaron la invasión rusa a Ucrania como se expresaron unos legisladores ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos eso es pues regresar a la guerra fría a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo no estoy de acuerdo con eso bueno no estuve de acuerdo cuando le quitaron al presidente Donald Trump su cuenta de Twitter porque eso va en cuenta la libertad ¿cómo vamos a estar hablando de libertad? ¿cómo va a quedar la estatua de la libertad de Nueva York? se va a poner verde de coraje este ¿cómo vamos a hacer eso? si se llevara a cabo una medida de ese tipo con mucho respeto enviamos una nota diplomática de protesta es que somos libres me gustó mucho lo que puso Volari ¿por qué no pones a Volari? es Volari ¿no? Volaris ya ven que yo me como las heces pues ahora es energía limpia para hacer negocios sucios de modo que el PRI tiene que definirse en el caso del PAN no se puede esperar mucho no es justificación pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares de empresas nacionales y extranjeras no hay que olvidar que el PAN nace en 1939 un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política de general Cárdenas es un partido desde sus orígenes conservador incluso hay quienes han estudiado la historia del partido y lo vinculan con grupos o con el pensamiento nazifascista eso es tema de discusión debate pero de que ha habido intervención de ese pensamiento en México sin duda eso lo tenemos probar no pero pues es evidente hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estaba estábamos con la iniciativa violando el tratado cosa que no es cierto además eso también se los dije al señor Kerry muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas esta la vamos a dejar 24 millones departamento en una sola exhibición Ignacio Morales Lechuga el notario ah si a quien le compraron no inmuebles Abel nombre de si comprador Carlos Rodé de Mola es Alvarez si no vaya a ser otro presidente pero lo mejor es que él ya conoce lo que tiene y no es nada personal es nada más cero corrupción y por qué los servidores públicos sólo ellos tenemos y qué bien que así sea que presentar nuestros bienes y ojalá y se transparente todo lo que tienen las grandes corporaciones y más los que están vinculados con lo público son con todo respeto mentirosos porque no es cierto a lo mejor están mal informados es la campaña es que en Estados Unidos hay elecciones y qué bueno que nada más son cuatro porque cuatro golondrinas no hacen verano pero qué voy a contestar nada y van a seguir ojalá y sean pocos ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos de los dos partidos para finales de abril para que este podamos reunirnos en el sureste ¿sobre qué tema? desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando pero están desinformados yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal germanero ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el poder judicial en la suprema corte en la procuraduría no ahora hay un auténtico estado de derecho no hay un estado de chueco lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso ya ven como cuando se es mesías se puede cambiar el color ¿no? del del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos todo eso se puede ¿saben quién este ¿saben quién es el que puede cambiar todo eso? el pueblo porque la voz del pueblo si es la voz de Dios bueno vamos adelante ya con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz sin embargo tenemos también otro plan en el caso de que porque como se decía en los tiempos de Álvaro Obregón están los cañonazos a todo lo que dan cañonazos de todo tipo andan ahí torciéndole la mano torciéndole el brazo a todo el que pueden y a todo el que se deja entonces ahí andan los tengo bien fildeados como se dice en el bísbol pero ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados de los que no querían empresas políticos de todo tipo de todos lados gobiernos extranjeros también sí ya hablé de eso y en el caso de la reforma constitucional lo mismo ahí andan haciendo haciendo lobby que quieren apropiarse de este mineral estratégico si se llevara a cabo una traición tenemos tenemos el recurso de la reforma a la ley minera que no necesita de dos terceras partes que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación de los mexicanos que no se estén haciendo ilusiones que no estén pensando de que ya este el litio va a seguir estando en el mercado expuesto a que se apropien de este mineral estratégico porque dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima va a ser la decisión que vamos a tomar si enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera o no dependiendo solo para el caso delito y se necesita la mitad más uno y esos legisladores están dispuestos así lo han expresado a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación no 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 ni